Y aquella final, me lembro, aquella final que nos ganamos en el 75, que yo fiz un gol de cabeza, ¿no? Gol iluminado, famoso, ¿sabes? ¿Coneces la historia del gol iluminado? No, no. Cuando va a paz, faz el gol, ya era, salida tarde, no tinha sol, el sol ya tinha saído, mas en la televisión y en un jornal, tengo haz de luz, justo donde yo estoy cabeceando. Ninguém sabe hasta ahora de aonde venza esa luz, ¿no? Por eso no se paga en un portal, el gol iluminado, el gol de Figueroa, ese sentido. ¿Verdad que dio clarísimo? O sea, pega una copia de televisión, vea cuando veo el gol, mi contribucio, vea que hay alrededor así un luz, y en el jornal sale, pero así, clarísimo, y nadie sabe a dónde, porque el sol ya estaba abajo, era como a salida tarde, ¿no? Así que yo creo que famoso gol iluminado. ¡Que veste este carnavalito! ¡Vamos, vamos! El mismo time que fue campeón brasileño por primera vez para el Rio Grande do Sul, fue el bicampeón? ¿Mudó alguna cosa? Mudó poco, entró Darío, Dadá, era Flávio primero, y entró Darío, esa fue la mudanza que hubo, ¿no? Pero no a forma de jugar. No, no a forma de jugar. Hasta que ese time estaba tan bien que, olha, nos jugamos contra el Cruzeiro, fuimos campeones, y para mí, el juego más difícil fue el juego anterior contra el Fluminense, en el Maracaná, que nos ganhamos 2 a 0 de él. Y nos jugamos sin los dos laterales titulares, no jugó Cláudio ni jugó Bacaría, entró Chico Fraga en un lado y Valdir en otro. Pero era tan, tan, el time que entraron él y cumplieron, ¿me entiendes? Pero el peor juego era en el Maracaná, en el Maracaná lleno, con el Rivelino, Pablo César, Marinho, Didi era el técnico, hasta me lembro que el presidente Horta era en aquella época, ¿no? ¿No se importa? El problema no es, no estamos bravos, llegamos al Río, escuchamos todos los jugadores y los técnicos que hablaban, no, el problema no es el Cruzeiro, que vamos a tener que jugar con él, que va a ganar el Cruzeiro, no hay otro, y vamos a tener que jugar con él. O sea, a gente se sentía como, era para nosotros el mejor time, y aún ellos pensaban que ya estaba, estaba hecho, ¿no? Y el Horta entró, no, voy a tirar el time en helicóptero, después que nos ganamos, decimos, vamos a, vamos a tener una cosa. Yo creo que era bueno ese fútbol que lotó el Maracaná, pero aquel juego fue más difícil, ¿no? Pela presión, porque el Cruzeiro ya fue en nuestra casa. Ya al ganar, nosotros ahí en el Maracaná, ganamos 2 a 0, un gol extraordinario del Carpegiani, jugó muy bien, el time muy bien, y ya ganar, ya vos ven con la confianza de, jugar al final en casa, en casa no perdíamos, es famoso ahí, cuando vos saliendo, olé, me vire para atrás, es todo conozco ahora, aquí, es todo conozco, falei para los jugadores cuando íbamos saliendo, ¿no? Lá dentro es conozco, ya no, no da, aquí no da para perder, o sea, si usted tiene al final en la su casa, perdernos, no perdíamos, eso era, era cierto, o sea, íbamos con esa confianza, por eso, creo que si bien es cierto, el juego fue difícil, más por los nervios, ¿no? ese juego apertado, cuidado que no tomara un gol, ir de encima, tratar de hacer, más el juego, de juego por juego, aquel de Maracaná, contra Fluminense, aparte de Fluminense, tinha um time, pues es, jugaba, como se llama, no medio campo era Rivelino, eh, olha, jogaba o, o, o Caju, ¿no? 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 Jogaba o, o Pintinho, estaba comenzando también, no, tinha un time bueno, ¿no? ¿no? Tiene un, un time, muy bueno, era máquina, él se llamaba la máquina, Fluminense, ¿no? Y a, mas, a máquina, parola. La final del bicampeonato, en 76, Corintia, que fue contra o Corinthians, o Corinthians también fue jugarse en final contra o Fluminense, que era aquella invasión, corintiana, no Maracaná, ¿esto asustó vosotros? No, nuestro time ya estaba, un hombre ya experiente, ¿no? Ya acostumbrado, tenemos ganho, todos los campeonatos gaúchos estaban ganhando, tenemos ganho el campeonato anterior, alias, si vosotros sumabas los puntos que el Corinthians hizo y que nosotros hicimos, porque recuerda que era por diferencia de dos goles, una vez daba tres puntos, una cosa, nosotros teníamos un monte de puntos en frente del Corinthians, cierto que siempre un juego final, usted no sabe que acontece, ¿no? Pero nosotros estábamos ya, yo creo que teníamos mayor seguridad que contra aquel, aquel juego anterior, o campeonato anterior, a gente ya se sentía y se sabía que era mejor, se sentía un buen time, se sentía mejor y entramos en el campo sabiendo que éramos, que éramos buenos, mejor del Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!